Te voy a dar cinco secretos, cinco secretos, cómo llegar hasta el fin. Primero, ora todos los días, separa un tiempo para conversar con Dios. ¿Qué cosa es orar? No es arrodillarte Padre Nuestro que está en los cielos santificados, no, no, orar es abrir el corazón a Dios como un amigo. El otro día, un joven me decía, Pastor, yo no sé cómo alguien puede orar una hora, dos horas, porque a mí, en tres minutos se me acaba la oración, ya no tengo qué decir. Y realmente, si tú limitas tu oración a decir, Señor, bendice a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi tío, a mi abuelo, a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo, pues en tres minutos se te acabó la oración. Pero orar no es pedir, 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 inclusive porque Dios ya sabe lo que necesitas antes que se lo pidas. Entonces, orar no es para informarle a Dios, Señor, estoy sin empleo. Él ya sabe. Señor, necesito un nuevo empleo. Claro que Él ya sabe. Señor, estoy enfermo. Él sabe. Entonces, ¿por qué tengo que orar? Ahí está el asunto. No tienes que orar solo para pedir, 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 pedir. Tienes que orar para conversar con Dios. El asunto es conversar. ¿Y para qué conversar? Para cultivar el compañerismo con Dios. Cuando ustedes, estoy hablando para los casados, cuando ustedes eran enamorados, novios, jovencitos, hablaban mucho, ¿no es cierto? Cuando todavía no estaban casados. ¿Hablaban de qué? El hombre llegaba a visitar, el muchacho llegaba a visitar a la chica a las once de la mañana. Ya era cinco de la tarde. Hable, 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 hable. Y si el suegro no aparece, no sales. Ahora, mi pregunta es, ¿de qué hablaban? Ni te acuerdas. ¿Y por qué no te acuerdas? Porque ustedes hablaban de tonterías. De cosas que, sin sentido. Oye, mira, mira el pajarito ahí. Oye, mira, mira. ¿Era importante eso? No era importante. Quiere decir, lo importante no era lo que decías. ¿Qué cosa era lo importante? Que estabas al lado de la persona que amabas. Y hablabas, hablabas. No para comunicar cosas, sino para estar al lado de la persona que amamos. Ahora, viene la sierva del Señor y dice así. Orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Juan Juan. Hola. Claro. Gracias.